Quiero de presentar un rap, ¿sabes qué? Perdí el tiempo Perdí mi amor Perdí para siempre La oportunidad de conocerla, amarla Yo perdí el amor de mi vida También, sobre lo cual Perdí el tiempo Solo me hiciera perder el tiempo Perdí el tiempo Lo más pude conocer Siquiera más de ver Perdí el tiempo Perdí la oportunidad Quererla, se amaba, se amaba De verdad, la quería, la amaba De verdad, es que sí estaba enamorado Yo de ella Muy bonita, sí la quería Tan hermosa la quería Yo sí la amaba, yo tanto la quería La adoraba, de verdad Perdí el tiempo, la quería Sí, la amaba De verdad, no soy muy propietario Nada más Pero nunca empiezo con ella a regresar Que ella sí la amaba Y el amor de mi vida Y ella Ya no está No tengo la oportunidad Ni siquiera de hablarla De conocerla No tengo la oportunidad No tengo la oportunidad No tengo la oportunidad Te youngamente No tengo que hacer